Get ready for this shit nigga, follow the leader, we are the leaders, Gustavo, I say the music in the nation, no, I say the music, 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 I say the Chequete que, chequete, chequete 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 que Un cuerpo, una cara, un color Qué color es No importa el que quiera usted Las fiestas se vienen anunciando Qué hora es No es la que quiera usted Me gusta la blanca y la negra Que dice usted No importa que fui Vamos quitando la ropa Que viene usted Que somos dos pá tre Chequete, chequete 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 Cheque, 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 cheque. Cierra de cadera, casada y soltera. Estás escuchando a DJ Spock. Cuéntanos que yo mira, despacito nos quitamos la ropa. Disfruta en esto eres astuta, baila machuca, te como la fruta. Veo, veo, que es lo que ves. Una cosita, que cosa es. Veo, veo, que es lo que ves. Una cosita, que cosa es. Cheque, 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 cheque. Sube la controla, que te hagan daola Si tu bebe ron, por la Coca-Cola No importa que digan, que estas loca Sube vinando y cierra la boca Las cosas te callan, no tiro la playa Dale y se que boom, dale y se que boom Que siga la vaina, que siga la vaina Que guay Un cuerpo, una cara, un color, que color es La fiesta se viene anunciando, que hora es Me gusta la blanca y la negra, que dice usted Vamos a quitarnos la ropa, que opina usted Que somos un family You shake it como loca, te encanta la par como Me besa en la boca, you like to be en la soca El todo se hace sin ropa, mi ritmo te sofoca Te gusta el toca-toca, tu cuerpo se voló Here we go, here we go Yeah we go, here we go, it's board ¡Gracias! 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 Marcando la diferencia e imponiendo su estilo ¡Gracias! 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 Sex on the beach Sex, sex, sex on the beach Sex, sex, sex Sex on the beach Sex, sex, sex EJS4 Let's drink this Let's do it Oh yeah, let's drink it Let's do it Now the boys Now the girls Let's drink it Let's do it Okay Who wants another cocktail Alright Remember More drinks More party Here we go 1, 2, 1, 2, 3 Go Tequila Tequila Boom Boom Tequila Boom Boom Tequila Boom Boom Tequila Keep it moving Put your drinks up Now the girls Mmm Oh 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 Marcándole diferencia e imponiendo su estilo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volta! 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 Marcando la diferencia e imponiendo su estilo D.J. Spongebob J.P. Sully Sully One love This is the way we found One love Even though they'll let you down One love Nobody's perfect now One love Don't let that hold you down One love Let's stick together now One love We got to stand our ground One love It's easy to believe in One love Believe in you and me Here we go Marcando la diferencia e imponiendo su estilo Busca sin whatsapp 44, 48, 27, 39, 94 DJ Spongebob DJ Spongebob Papal Americano Papal Americano Papal Americano Papal Americano Dale like Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Comparte el vídeo Espera más mixes Papo al americano Si, 1, 2, 1, 2 Atención, les habla la policía Citan las instrucciones para pasar el control Salguen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Más fuerte Más fuerte Así Muy bien Por último Tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Han pasado el control Control Han pasado el control DJ Sponche El que sabe Más alto 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 Si, 1, 2, 1, 2 Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Salguen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto, así A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte Así, muy bien Por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto, han pasado el control Dale like Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Comparte el vídeo Te espera más mixes Marcándole diferencia E imponiendo su estilo Los dos sin bolsa 94, 98, 97, 99, 94 DJ Spawn Han pasado el control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marcándole diferencia E imponiendo su estilo Búscanos en Whatsapp 44, 48, 27, 39, 94 DJ Spawn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!